El viernes 6 de enero estaremos llevando a cabo la ofrenda floral a Lourdes Durán Vásquez, que es una enfermera que es nuestra heroína. Ella ofrendó su vida para salvarla de dos niños que estaban en peligro de perderla, la verdad. Entonces, pues, es una forma de recordarla. Cada año lo hacemos, invitamos a los familiares para que también continuar con la comunicación con ellos. Y bueno, compartimos experiencias de algunos de los maestros de más antigüedad aquí en la facultad. Tuvieron la oportunidad de conocer a Lourdes. Entonces, bueno, pues, compartimos las experiencias, la convivencia que tuvieron con ella, de que nos platiquen cómo era Lourdes, ¿verdad? Profesionalmente y en forma personal. Y bueno, pues, pasamos a una de las aulas a compartir, partimos una rosca, compartimos un chocolate. Y bueno, pues, hacemos una pequeña convivencia.